Nací en Murdox y desde pequeño Seguí los consejos que le aburrían a mi niño Mi impeño me hizo ser cada vez más fuerte Y así demostrar que no todo en la vida suerte Y me da igual lo que cueste Como fin de su vida Y una familia que me quería y servía de que día a día Siempre me protegía y eso no se olvida Si toda experiencia en mi vida ha sido con su tutoría Si a los 5 años yo perdí a mi abuela que la quería Debía haber pasado más tiempo con ella Dos años después perdí a mi abuelo Solo mirar al cielo e imaginar a los ojos de ellas Y quería que más se luzca, la que mejor se deje de ver Y es que tener que ver lo que soy sin saber mi amor hoy Y es que cuando en el camino andáis ¿Por qué? ¿Por qué es lo que hay? Y es que cuando sois buenos os superáis ¿Por qué? ¿Por qué es lo que hay? Y es que cuando sois tenías entrenas ¿Por qué? ¿Por qué es lo que hay? Nacer, crecer, vencer y esforzarse No sirve bueno pero creí más y menos lo que hay Ser, tener, sueños y superarse Otra cosa no, pero sí corazón y es lo que hay Estoy perdido Y nadie me ayudaba para nada Solo faltaba Hablamos de existo de pumbaya Cuando un profesor me pegaba Y yo callaba Con la cabeza agachada Todo lo negaba Con el psicólogo y mi familia Evitaba la mirada Cada día un infierno, un sufrimiento, un tormento Y es que un chaval de 12 años pensaba la muerte Final de un cuento Tengo 19 años y sigo narrando Por el momento fui creciendo Y aprendiendo que muchos están por interés Siguiendo con 10 y quedándome 2 o 3 ¿Ves cómo la vida te quita lo que la vida te da? Es como una flor marchita cuando se acaba primavera Quita que sé que no soy bueno así que no os guiáis Acepto que sueno como sueno Y esto es lo que hay Y es que cuando no hay camino andáis ¿Por qué? Porque es lo que hay Y es que cuando sois buenos os superáis ¿Por qué? Porque es lo que hay Y es que cuando sois tenías entrenas Porque es lo que hay Y hacer, crecer, vencer y esforzarse No soy muy bueno pero que soy más y es lo que hay Sé tener sueños y superarse Otra cosa no pero es mi corazón y es lo que hay Tercero Fue una época jodida para mí Tal fin una chorrada pero agradezco todo lo que viví Sentí que me puteaba lo que ahora son mis amigos He sido testigo de poco a poco Se han convertido lo que eran mis enemigos Ahora es lo que necesito A lo largo de ese año nos fuimos formando y juntando Contando cada día como algo especial Porque los tenía y eso era genial De verdad han sido fuerza en tiempos de flaqueza Han sido la fe del hombre que reza Si alguno tropieza ellos se ríen y ayudan Con ellos todo va bien y eso no hay duda Que me da realidad al ver que nos vamos distanciando Ver como amigos de verdad se van alejando Y es que cuando no en el camino habláis ¿Por qué? Porque es lo que hay Y es que cuando sois buenos os superáis ¿Por qué? Porque es lo que hay Y es que cuando sois tenéis se temeráis ¿Por qué? Porque es lo que hay Nacer, crecer, vencer y esforzarse No soy de bueno pero tengo más y menos lo que hay Ser, tener, sueños y superarse Otra cosa no pero es mi corazón y es lo que hay ¡Suscríbete al canal!